Estar al lado de los que no tienen reconocida su dignidad. Con este mensaje se dirige el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, a los voluntarios, colaboradores y delegados de Manos Unidas reunidos en su Asamblea Diocesana Anual. Hay gente que no tiene reconocida su dignidad. Y nosotros tenemos que estar con ello. Nosotros deseamos que todos los hombres sientan de verdad y perciban en su existencia que son hijos de Dios y que son hermanos nuestros. Y que por tanto a un hermano se le ayuda, se le reconoce, se le dignifica, se le hace participar de lo que tenemos. El prelado ha presidido una Eucaristía previa a la Asamblea, que se ha celebrado en el Centro Arrupe de Valencia. Queremos contemplar a Jesucristo porque Jesucristo nos hace saltar barreras, nos hace levantar la cabeza, nos hace descubrir cuando le contemplamos a él a todos los hombres. Es más, nos hace ver a los que más necesitan de nosotros. Nos hace incluso ver en estos momentos que vivimos en España y en Valencia, donde hay tanta gente que tiene necesidad, que a pesar de eso hay otros muchos más que tienen muchas más necesidades y que tampoco podemos nosotros guardar lo poco o lo mucho que tengamos para nosotros mismos, sino que tenemos que mirar muchos más horizontes en nuestra vida. Ya en la Asamblea, el presidente delegado de Manos Unidas Valencia, Eladio Seco, ha explicado el programa de la nueva campaña de la entidad que incluye 17 proyectos de desarrollo dedicados a la promoción social, de la educación, de la sanidad, de la agricultura y de la mujer. El encuentro también ha contado con la presidenta nacional de Manos Unidas en los años 2009 a 2013, Miriam García Brisqueta, que ha contado su experiencia en la entidad y ha ofrecido su testimonio personal de su labor durante esos años. Gracias. 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 Gracias.